Y en las gubernaturas, como le comenté por primera vez en la historia, habrá seis mujeres encabezando un gobierno estatal. Cinco son abanderadas de Morena y sus aliados. Una más del PAN en alianza con el PRD. Se trata de Marina del Pilar Ávila en Baja California, Laida Sanzores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala y Maru Campos en Chihuahua. De estas seis entidades, solo dos han sido gobernadas por una mujer. La primera fue Colima con Griselda Álvarez Ponce en 1979, seguida de Tlaxcala con Beatriz Paredes en 1987. Y en el caso de los hombres, de los nueve candidatos, seis pertenecen a Morena y sus aliados. Uno al PAN, uno a Movimiento Ciudadano y otro más al PT Partido Verde. Se trata de Víctor Manuel Castro en Baja California Sur, Alfredo Ramírez en Michoacán, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, Samuel García en Nuevo León, Mauricio Curi en Querétaro, José Ricardo Gallardo en San Luis Potosí y Rubén Rocha en Sinaloa, además de Alfonso Durazo en Sonora, así como David Monreal en Zacatecas. De existir impugnaciones, el Tribunal Electoral tendría que resolverlas para después declarar la validez de esta elección. La mayoría de los ganadores tomaría protesta entre septiembre y noviembre de este mismo año.